es que el problema es que el teacher tenía no sacó el link del zoom ¿qué pasó? yo lo saqué no sé, yo salí de repente estaba viendo el video y me decía que reconectó y decía que reconectar otra vez entonces no sé si solo a mí me pasó I'm sorry, I'm sorry no problem teacher gracias Leivi you're welcome thank you it's a very special place yo creo que todos nos estamos reconectando de a poquitos tienes un grupo el audio hola hola sí probablemente yo lo saqué a todos yo cerré la sesión por error sorry salimos temprano a la clase de hoy dije yo seguimos con el video yes please Gracias. 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 Hola. 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 En el video hay muchas palabras que las dicen muy rápido y no las entiendo. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Gracias. 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 Let me know when you finish. Gracias. 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 Have you finished? You guys ready? Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Very good. All right. So your opinions. Is it difficult? Is it easy? Is it acceptable? What is your opinion? My opinion is difficult. Okay. Someone else? Is it difficult? Difficult. Difficult. Okay. Did you identify vocabulary? Alcanzó a reconocer? Alcanzó a reconocer palabras de las que decían? Just the chair. Just the chair. Yes, the chair. Remember that learning, learning English is a process. First words, then chunks, and finally sentences. ¿Qué llega primero? Palabras. ¿Qué llega después? Palabras. Portions. O chunks. And finally, complete sentences. Y finalmente, las oraciones completas. Questions or comments, people? No? Hay una palabra que dice, o yo la escuché mal. No sé si dice, what kind of food is on Monday. Yeah. What kind of food does Stanley cook on Monday? What kind of food? Kind. ¿Qué pregunta ahí? What kind of? Que tipo de comida. Que tipo de comida. Que tipo de comida. Exactly. What kind of food do you like? Oh, I like Mexican food. I like Chinese food. What kind of music do you like? Oh, I like salsa. I like hip hop. I like romantic. What kind of music. La puede mandar al chat teacher, para ver cómo se escribe. Sure. Right now. What kind of. Do you like? Ahí le voy a dejar el blank. Para que usted le ponga ahí lo que más le parezca. What kind of food. Do you like? What kind of music. Do you like? What kind of movies. Do you like? What kind of. Uh. Clothing. Do you like? O también le pueden preguntar. What kind of woman. Do you like? What kind of men. Do you like? ¿Qué le están preguntando ahí? ¿Qué clase de hombre o qué clase de mujer le gusta? Exactly. Ya. Ya son preguntas normales pues. What kind of men do you like? What kind of woman do you like? Mm hmm. Questions or comments people. No. Okay. How do you say pasar lista in English? Take attendance. Very good. Take attendance. And we are starting our third week. Estamos iniciando la tercera semana. We finish not this Friday, but the other one. Okay. So let's do this here. Alberto Martinez. Present teacher. Good. Carla Maria. Okay. Katherine Alexandra. Thank you. Icela Cabrera. Present teacher. Thank you. Samantha Sarabia. Here. Thank you. Ah. Edwin Isaac. Ya no se apareció este muchacho mío. Ah. Emilia Hernández. Emilia Hernández. Emilia Hernández. Emilia Hernández. Emilia está enferma. Emilia Hernández. 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 Miren, llevaba perfecta tendencia. Ok. Y Dalia creo que le escribió al WhatsApp y dijo que se le había como pinchado una llanta pero que iba en camino. Oh, ok. Thank you. Jennifer Herrera. Present. Thank you. Carla Michelle. Present. Very good. Carla Michelle tiene perfecta tendencia. Congratulations. Kelly Marisela. Present. Thank you. Kelly has perfecta tendencia too. Very good. Criscia Xiomara. Present. Thank you. Levy Cruz. Present teacher. Thank you. Welcome back. Lilian Franco. Present. Present. Very good. Manuel García. Present. Present. Very good. Margarita Rosemary. Present. Good. Marley Beltrán. He asked for permission. Mayra Noemi. Present. 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 Monica Marcela. Monica Marcela. She disappeared. Nelson Rivera. Present. Very good. Very good. Rebeca Bonilla. Present. Very good. Stephanie Guadalupe. Stephanie Guadalupe. Yansi Dinora. Yansi, Yansi. Ok. So we have. Ya van quedando pocos. Con perfect attendance. Giselle has perfect attendance. Falta el primer día. Si ya me conecté tarde. Pero si estuve. Pero si estuve. Ok. Tarde, tarde, pero estuve. En la segunda asistencia estuve. Ok. Carla Michelle. She has perfect attendance. Kelly Marisela. Has perfect attendance. Y varios. Que por una. No están. But good. Very good. All right. Let's continue. Any questions about the listening? No? All right. Let's continue here. Can you see my book? Yes, we can. Ok. So in the chart. In the chart. What's the meaning of chart? Que significa chart? En el cuadro. En el cuadro. Very good. In the chart. You can see examples. Ahí puede ver ejemplos. What do I do? Where do you work? When do we go to meetings? How do they plan the marketing? What time? Do you take breakfast? Todas esas preguntas. La respuesta no es ni sí ni no. Sino que. You're given specific information. So part five. The book gives you five answers. El libro le da cinco respuestas. I have to write a report about the production every Friday. Number two. I work in the blue building. Number three. Maria and I start working at 10 p.m. Number four. We design and others create a new product. And number five. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Questions or comments. So what is the mission that you need to do? The book gives you five answers. You have to create the question. Si yo le digo. I live in San Salvador. ¿Qué me habrá preguntado usted? I live in San Salvador. Where do you live? Where do you live? Si yo le digo. So I prefer chocolate. ¿Qué me habrá preguntado? Do you like? No. Which do you prefer? Which do you prefer? Yes. Ajá. Si yo le digo. My sister lives in Soyapango. What's the question? Go back to the structure. Regresen donde está la estructura. Si yo le digo. My sister lives in Soyapango. What's the question? Repeat teacher please. My sister lives in Soyapango. Where do your sister live? Where does your sister live? Where does your sister live? Exactly. Where does your sister live? Y la respuesta es. My sister lives in Soyapango. So are we okay with the instructions? ¿Estamos claro que es lo que vamos a hacer? Just to check. And remember, it's okay to make mistakes. Está bien si se equivocan. Mistakes are part of the learning process. So go ahead please. Dec shine. Recht. Just to be told. D indicating that system lives in Soyapango. Uh we got paid moreетров for that. That mess. Just to start with me. No nome acer. No name acer. Just to go ahead. Gracias. 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 You guys ready? Or do you need more minutes? Huh? I'm ready to chat. Okay. So what's number one, Nelson? Sharia, what did you do on Friday? Good. What do you do on Friday? Simple. Simple. Anybody else? Something different? No? Okay. Kelly, what is number two? I work in the blue building. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Very simple. Very good. Rebecca, what's number three? Maria and I start working at 10 p.m. What time do you start working? Good. What time do you start working? Good. What time do you start working? Yes, people? Vamos a ver. Ah, no sé si es así, pero... Try. Porque la respuesta es como que ellos, nosotros creamos, no, nosotros diseñamos y otros crean. Entonces es como, how do you create the product? Como quienes crean? One more time, one more time, please. How do you? ¿Sí? Not really, not really. Como quienes crean los. Ok, en ese caso ya viene una clase después donde se les va a explicar por qué ahí no lleva el do o el does. Y la pregunta es de un solo who creates or who designs? ¿Cómo va a preguntar? ¿Quiénes crean el nuevo producto? Aplicaría igual, who creates the new product or who designs? Entonces va de más el do you que puse. Exactly. Ok. Yes. En número 5, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Why do they have meetings? Why do they have meetings? Exactly. Why do they have meetings? Right. Good. Questions or comments, people? Oh, Idalia is here. Can you say hello, Idalia? Good evening. Good evening. Good evening. Yo pensé que ya había perdido el invicto de Perfect Attendant. No, teacher, míreme que ya por algo lo previene a uno, Dios, pero sí se me, la llanta me venía haciendo un ruido como que tuviera una bolsa pegada. Ajá. Y me bajé y todo, pasé la gasolinera, me le echaron aire y no, de adentro se desgastó y se le salieron como... Los alambres. Los alambres, los alambres, cabal. Ah, ok. Entonces, me bajé. Hay que cambiar de la llanta. Sí, se desgastó de un lado y no se miraba, sino que del lado de adentro se desgastó. Ok. Ok, good. Lo bueno que aquí están. Sí. Muy bien, bienvenido. Ok, ladies and gentlemen, do you have any questions in section five? ¿Cómo quedaba la última? Why do they have a meeting? Y es la que mejor se apega porque dice, ellos tienen reunión porque, y decimos que ese porque lo vamos a ocupar cuando nos han preguntado why. Questions people? ¿Por qué? Entonces, ahorita va a trabajar usted en pareja, and you will create a small dialogue. You will create a small dialogue. Va a crear un diálogo pequeño, applying the topics we have been covering. Aplicando los temas que hemos estado viendo, please make emphasis to WH plus do and does. Haga de caso que está tomando una conversación normal, en la cual usted va a incluir WH plus do or plus does. Questions or comments? No questions, no comments. So, vamos aquí. Let's create. Create. And here we go. And here we go. And here we go. Mayra Noemi. Thank you. And here we go. Bye. 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 Gracias. 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 Good. How was the weekend? Como estuvo el fin de semana? Ummm… So, so. Yo, Rebeca, did you do anything? Bye, um… um… I go to the restaurant… What restaurant? ¿Estás en San Miguel en este momento? Mi hija vive. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vivas? Mi hija vive en San Miguel. Mi hija, sí. ¿Cuántas hijas tienes? Mi hija tiene cuatro. ¿Cuántas hijas? Sí, cuatro hijas. Tengo un hermano. Ok, big family. What about you Vladimir, do you have brothers and sisters? And four. Four little brothers. Four brothers. Two brothers and two sisters. Ok, so you have four siblings. Four siblings. Cuando solo son varones se dice brothers. Cuando solo son hembras se dice sisters. And when there is a combination, you say siblings. Siblings, ok. Siblings, yes. So, good, very good. Any questions about the exercise? No, no, teacher. No? No, teacher. Ok, very good. See you later. Hello, teacher. Hello, ladies. How are you? I'm fine. Good, very good. Any questions about the exercise? Está bien. Si, estoy diciendo which pupusas do you prepare? Yeah. I prefer queso con oroco. Sí, qué rico. They're delicious. They're delicious. Y digamos como, yo le quería preguntar a ella que qué había cenado hoy. Cómo, cómo tenía que formularla. Ok, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es el auxiliar que ocupamos para hacer preguntas en tiempo presente? Do. Ajá. El pasado de do es did. Did. Ajá. Sí. Entonces usted le va a decir, what did you have for dinner? What did you have for dinner? Ese no. Y el verbo se queda en su forma simple, en su forma natural. Porque solo el did automáticamente se lleva todo a tiempo pasado. Entonces el verbo se queda normal. Y was es pasado de qué? Del verbo to be. I was in Lourdes yesterday. Yo estuve en Lourdes ayer. I was in Lourdes yesterday. Aquí el teacher, este, como no hay aún cómo, cómo preguntarme eso. Ajá. Me preguntó, what is your dinner today? Eso está, está, está bien. Sí, está, está bien. Pero si digamos, él está preguntando a la hora de almuerzo. ¿Cuál es tu cena hoy? ¿Cuál es tu cena hoy? Se vale. Pero si hay que preguntar. ¿Qué fue tu cena? What was your dinner today? ¿Qué fue tu cena hoy? Okay. Okay. So recuerde. Did is to make questions about actions. Y el was or were is for conditions. So yo le digo, estuvo caluroso ayer. It was hot yesterday. It was hot yesterday. Estuvo haciendo calor. It was hot. Y yo ahí, vaya, este, si fuera, what, what was your dinner, dinner today? Ah, ya, ya tendría que decirle, I. I ate. Ajá. El, el, pero en pasado, I ate. Chicken. Ajá. Or pupusas. En el caso, yo, ella me, me preguntó, ¿Verdad? What is your dinner, dinner today? Y yo le puse, my dinner is pupusas. It's good. It's good. It's good. Si la mujer le está escribiendo en la mañana. What is your dinner today? ¿Qué es tu cena hoy? ¿Se vale? Y yo le dije justo, my dinner is pupusas. Yeah. Which pupusas do you prefer? Exactly. Yeah, it's good. Very good. A ver si. A ver si. A ver si. Very good. Congratulations. Ya lo miro a otro momento. Okay. And go for a run. Se puede poner, how long do you, do you run? Como, ¿Cuánto tiempo corres? Yes. Yes. Es correcto. Yep. Yep. It's good. It's a good question. How long do you run? How long do you run? Five kilometers? Three kilometers? One kilometer? Yes. The question is good. Thank you. Very good. Thank you. Thank you. Ladies, ladies. Hello. How are you, Samantha? How are you, Mayra? nosotros no lo entendimos solo es de crear una conversación corta donde usted pone en práctica las preguntas con WH y do it us lo que vimos el jueves y el viernes es todo lo que tiene que hacer por ejemplo ustedes están en una parada de buses y una de las dos rompe el hielo hola que tal aquí mire esperando el bus y donde trabaja, hacia donde va y cuantos hijos tiene y cosas así general questions preguntas así generales yes very good very good Normita gracias por ver el video gracias 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 Gracias. 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 Hello, ladies. How are you? Fine. No. So, so. y el carro, la cuestión de la llanta le pasó cerca de su casa o le faltaba todavía llegar no, afuera del, es que fíjese que cuando iba para el trabajo empecé a oír como que algo como que usted lleva en la llanta pegada a una bolsa ese sonido y todavía pasé, todavía una gasolinera me regresaron la llanta y me dijo el señor ah, solo aire, me dijo, le hacía falta me vaya, le dije pero ya para llegar al trabajo escuché que ese sonido ya fue más frecuente y me bajé todo y todavía un muchacho me dijo la lodera es en la que le va golpeando la llanta y yo, eso será, le dije yo sí, me dijo bueno y así me fui, el detalle es que cuando ya me estacioné voy viendo que toda la lengua se le había desprendido y mire que como yo realmente, mire, yo le pongo las le pongo la varilla ahí pero por más que yo me pare no se aflojan esas tuercas está muy duro así que esperé ahí al cipote usted para que me ayudaran a cambiarla, quitarla no hombre no teacher, qué barbaridad it happens, sucede eso pero eso de la llanta eso no es nada cuando la cuestión es cuando los detalles están en el motor ahí se pone la historia porque me dicen que gracias a Dios pues o sea que yo no ando en carreteras así libres y saliendo corriendo porque aparte de eso hubiera habido un hoyo una piedra o algo que me revienta que me hubiera reventado y hubiese sido peor el caso ya ok bueno lo importante es que ya está acá Sandy salva sí correcto hay que darle gracias a Dios por todo así es ok see you later yo le entendí ladies hello hello Lilian hello Kelly how are you fine fine I'm ok thank God are you tired are you tired están cansadas yes yes yo fíjate yo no yo no yo no estoy cansado pero tengo sueño o sea el cuerpo me dice anda dormite pero no es que esté cansado porque en vez de que está cansado un día está a little bit sleepy any questions about the exercise no no ok déjeme visitar dos salones más sí nos vamos a main session ok vamos vaya mi amor vaya póngale otra vez ladies how are you como les va i'm fine how was your day como estuvo su día tranquilo busy tranquilo easy relax relax ok and you Damaris igual was your day relax relax ok usted está en la unión verdad Maris en Santa Rosa ajá y usted Carla Michelle en Lourdes Colón oh Lourdes que parte de Lourdes donde está el centro comercial unicentro ok nice very good any questions about the exercise no no teníamos que hacer una conversación entre ella y yo verdad no tenían tienen que hacerla o sea teníamos que hacerla yes ok a normal conversation a normal conversation ya lo hicimos ok very good voy a visitar el último classroom and then we go to the main session ok see you later y le va hi hello how are you hello como le va nos pasamos de English class a informática hay que ser integrales tiene problemas con su audio entonces le estamos dando su ok eso en inglés se le llama content o sea enseñando contenido pero en inglés when you're teaching computers in English that's content based o si digamos la clase de estudios sociales pero en inglés es content based ok good yo estoy de morris boy good very good how is your family lady my family my family is my family is fine good you're in la unión correct yes are you in la unión si y no lady you're in la unión si yes I am la unión what what part of la unión I am live enamoros oh good good is honduras near honduras si esta cerca no what's the distance from enamoros to honduras la distancia me esta preguntando yeah one hour one hour two hours nos esta como a treinta y cinco minutos creo oh it's near ok good ok any questions about the exercise people yes ajá la conversación fue comenten Nelson ajá lo practiquemos así como lo practicamos ya ratita tenemos una mini conversación ok good good Nelson ok inicie inicie Nelson good morning Gisela how are you I'm fine I have a lot of work but Levy help me who is Levy she is my parent nice to meet you Levy partner nice to meet you Nelson nice to miss you too Nelson how was your weekend how was your weekend my 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 weekends wash my weekend my weekend wash pretty good ajá and fantastic good amazing i was at the beach okay i was at the beach ajá great and you Gisela amazing i was with my family i love your cell phone number Gisela what's your cell phone number my cell phone number is 265 8 8 5 0 0 así se puede ser también verdad yeah yeah y hasta ahí nos quedamos pero vamos very good very good ahí va ahí la llevan ahí la llevan muy bien thank you thank you okay questions or comments no everything is clear okay let's return you're coming back fast anyway you're coming back fast están regresando rápido yes you're coming back fast good all right miren lo están haciendo bastante bien very good congratulations y cuando no entienda algo levante la mano y va a llegar Francisco al salón a explicarles qué es lo que debemos hacer okay questions or comments questions or comments no okay vamos yeah yes Giselle es que le estaba preguntando a mis compañeros que no se va si esta parte esta parte de acá en la página 29 ajá le hicimos o es que me dormí ese ratito en la clase y no me acuerdo vamos a ver vamos a ver ahorita le vamos a decir page 29 es que no me acuerdo I not remember ah no ahí era solo de de do the matching production research and development purchasing marketing human resources y era tarea o lo íbamos a hacer acá no 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 me pareció haberlo dicho de que de que lo lo tenían que hacer pero solo es de hacer el matching y aquí vamos con a conversation I am on page 31 exercise 2 exercise 2 page 31 listen to your teacher read the conversation then practice with a partner what do you see in the picture what's in the picture how many people two men two how many ladies in the picture okay puede decir nobody también puede decir ninguna how do you say ninguna in english none none yo le pregunto how many ladies in the picture none ninguno excuse me did anybody say something no okay so we go here so please pay attention Kevin and Albert what do you have to do on Thursday I just check the production for the new product and write a report about it why because I need someone to help me move some boxes can you do me a favor sure what is it about what does Mr. Ruiz have to do that day I'm not sure what time does he finish to work on Thursday or when does he have free time huh questions questions or comments about vocabulary or pronunciation anybody everybody yes people me dice que tienes que hacer el jueves solo reviso la producción del nuevo producto y escribir un reporte acerca de ellos ¿por qué? ah porque necesito alguien que me ayude a mover unas cajas ¿me puedes hacer un favor? ¿seguro? ¿de qué se trata? le dice ¿qué tiene que hacer Mr. Ruiz ese día? no estoy seguro le dice ¿a qué horas termina él de trabajar el jueves? ¿o cuándo tiene el tiempo libre? questions or comments no questions no comments ok so I need one Kevin and I need one Albert one Kevin and one Albert I am Kevin teacher ok you're Kevin very good and Albert I'm Albert very good lights camera action one two three what do you have to do Thursday I just check the production for the new product and write a report about it why because I need some to help my move some box can you do me boxes can you do me favor sure what is it about what does mister Reese have to do days to do day that to do that day that day I'm not so sure I'm not so sure what time does he finish to work on the Tuesday or when does he have free time very good excellent any questions or comments people y como en otras ocasiones yo sé que todos quieren leer y que si digamos a Mayra no está trabajando con su servidor yo voy a ser kevin ella va a ser albert cuando terminamos ella va a ser kevin y si nos vamos a turnar de esa manera todos tienen la oportunidad to practice your pronunciation any questions or comments no let me check this here hola hello teacher yes sir no quizás este digamos para para aprender porque cuando leemos no todos sabemos todo el vocabulario y cómo se pronuncia principalmente cómo se pronuncia en la conversación entonces tal vez si nos ayuda diría yo hacer una leída antes de la conversación y después podemos hacerlo ya como compare muy buena sugerencia so pay attention everybody can you hear me me escuchan ok lo voy a leer en voz audible y clara y usted va anotando cómo se pronuncian las palabras si es necesario dice what do you have to do on thursday i just check the production for the new product and write a report about why because i need someone to help me move some boxes can you do me a favor sure what is it about what does mr. reese have to do that day i'm not sure what time does he finish to work on thursday or when does he have free time questions or comments questions or comments okay let me see this here teacher la pronunciación de sur es sur o sure no sure 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 sh sh como decir zapatos sure sure yes please sure any other questions or comments people okay so we have eight minutes exactly tenemos ocho minutos cabal let's go we have eight minutes exactly ya casi nos vamos a ir a dormir thank you me am one more okay so Lavey and Rebecca. 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 All right, all right. Questions or comments, people? No teacher. Let me check. Are you here? Are you here? No. 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 You're here? No. 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 dice teacher? Hard. I work is hard. Ok, you're the manager, right? Yes, yes. What branch? What branch? Ah, branch. ¿Qué sucursal? Ah, branch. Ah, branch. Ah, branch Santa Rosa de Lima. Good, very good. Nice. How many years have you been in Promérica? Repeat one more time. Yes. How many years have you been in Promérica? Ah, ¿cuántos años tengo en Promérica? Yes. Ah, I am four. Four years. I am four years. Ok, good, nice. ¿Y usted entró directamente como gerente? No, entré como jefe de subgerente. Oh, ok. Good, nice. Good, good. So, what career did you study in the university? Ah, ¿perdónde? What career did you study in the university? ¿Del universo? Ah, ah, listen carefully. What career, what profession did you study in the university? Ah, 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 ok. Ah, qué carrera estudié en la universidad, ¿verdad? Yes, yes, exactly. No problem. I am, I am, I am, I was, I was, uh, estudi, estude? en computación. Oh, computer science. Computer science. 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 Yes, computer science. So you like the machines? You like the machines? Yes. Good, good, nice, nice. So you say you have a big family. My family is four. Members. Members. Okay. No, for six members. My family is for six members. Okay. So you have three brothers or three sisters. How many siblings do you have? A brother, a sister, and me. Okay. Good. So you have two siblings. Two siblings. Cuando solo son varones dicen brothers. Cuando solo son chicas dicen sisters. Pero cuando hay una mezcla de ambos se dice siblings. Ah, siblings. ¿Cómo se escribe, teacher? Right now. Ahorita se lo escribo. Permítame. Sibling. 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 Right there. Ahí está. Sibling. Ah, okay. Sí. Ajá. So you have two siblings. Ajá. Me dice que yo tengo dos hermanos. Ajá. Pero cuando se dice siblings, ahí se sabe que va un varón y una hembra. Ah, ya. Ajá. Ajá. In my case, I have three brothers. I have three brothers. Ah, tiene tres hermanos. Ajá. 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 Yeah. Any questions about the class? Auley. Si tengo preguntas de la clase. Ajá. Ajá. Ah, no, teacher, lo que tengo, que lo que quiero es recuperarme las clases, el examen que no he tomado. ok, está bien son tres personas las que no se examinaron quiero ver mañana es martes, miércoles el miércoles lo voy a evaluar entonces lo voy a dar y ustedes ahí lo están desarrollando mientras está la clase o si gustan o si gustan para que no se pierdan el tema de la clase se los doy y yo les digo ahí me lo mandan mañana antes de las 10 de la mañana no sé qué ah, está bien, para no perdernos la clase exactamente ok fui al cine el fin de semana y vi una película en inglés la de de Spiderman entonces pero estaba subtitulada pero cuando, porque se escuchaba súper perfecto, el inglés bien clarito y todo, y a cada rato decían exactamente, exactamente entonces yo me acordaba de eso y de otras palabras también que ya más o menos voy agarrando aunque sea poquito pero voy, voy, voy muy bien y les decía temprano que así es como llega a un idioma extranjero primero van entrando las palabritas después van las porciones por decir así y por último ya llega de un solo la oración completa verdad que sí porque así es uno está en el trabajo uno al principio entra pero como que no sabe nada sí, sí así es pero pero yo sí quiero aprender inglés quizás incluso no sé tal vez hasta podría como repetir otra vez el primer nivel porque no me siento como al 100 verdad porque necesito como como estudiarlo más porque todo está perfecto en la clase pero también yo tengo que poner de mi parte en poderlo como estudiar exacto bueno muy bien me alegro que que se sienta bien en la clase entonces ahí quedamos a su orden gracias teacher gracias gracias por todo el apoyo buenas noches have a good night you too thank you thank you bye bye gracias Igor adiós gracias